Este evento se desarrolla en coordinación con la institución mexicana ECOFAN, que viene apoyando a la universidad con la difusión de artículos de investigación. Dentro de ECOFAN nuestro compromiso es el bienestar social, pero más que todo estamos en pro de la docencia, la investigación y la formación del recurso humano comprometido con la ciencia. Como ustedes saben, al marco en ECOFAN realizamos actividades anuales que tienen que ver con congresos y coloquios. No sin antes agradecer de forma general al ingeniero Walter Arizaga, quien no está presente en este día, pero que ha sido un impulsador enorme de llevar a cabo este proyecto, no solamente el coloquio, sino toda la actividad que se ha generado. El objetivo de este coloquio es proporcionar un espacio a la comunidad académica internacional en pro de la investigación, docencia y formación de los recursos humanos comprometidos con la ciencia. Esa es la parte de la compañía de ECOFAN.